hola chicos cómo están el día de hoy acá en chai online vamos a firmar un nuevo episodio de criminal commander creo que se llama, Origins así que nada vamos a darle y ver qué es lo que pasa entonces les gire esto y eso no sé qué qué habrá dado y no hay espacio o sea que es raro vamos a ver cuántas balas tengo tengo 6 balas y ahí abajo una escopeta no sé, es una escopeta pero bueno no sé, no sé qué debería hacer la verdad pero sé que está ahí aunque sea y supongo que ahora que esa válvula me va a dejar ahora entrar acá porque en el episodio anterior teníamos claro esto acá podía o sea que salía como un aire, seguramente ese aire te hería pero yo no llegué a acercarme porque obviamente pensé que me hería así que no 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 simplemente no así que vamos a ver La pista sospechosa se ha perdido, me dice, busquen información relacionada con el sospechoso. Entonces no, no hay mayor nada que hacer ahí, o sea, mayor cosa es que hacer, por lo menos en ese sitio. Así que voy a entrar y me quedan cuatro balas, ni siquiera cinco. Es bueno revisar, la verdad, porque no... Y yo vi esa puerta abierta. Pero no. No sé si está abierta, la verdad, o no. No sé si tampoco el sonido del juego está demasiado alto, por momentos pienso que sí. Pero no estoy seguro, tendría que revisarlo ya, en la próxima grabación lo voy a chequear. No me acuerdo en qué capítulo vamos, no sé si es el 3 o el 4 en el capítulo como de origen. No puedo decirlo así. Pero está muy bueno el juego, muy genial. Muy entretenido, la verdad, para ser del año que es. Me parece que está muy bien hecho, la verdad. Entonces... Oh, mierda. Me asusté. Me asusté. Esos tipos me asustan. Oh, no. Esos tipos me asustan mucho, en serio. Ahí hay una salida. Pero antes voy a... Pegarme una pequeña revisada. O sea, acá voy a meterme ya porque supongo que es el único lugar donde tengo que caer. No hay más. Y volverme, ¿no? No vamos a sacar nada. Los puntos de control, eso es muy bueno. Y tenemos dos gigantes, eso es malo. Que se peleen entre ellos. Si, que se peleen entre ellos. O sea, a ver, sé que tengo que enfrentarme a ellos de todas maneras porque están acá. Voy a enfrentarme a uno. Entonces, me voy a alejar. Me habían encerrado. Y me pegaron por los dos lados. Ok. Se mataron. Y me dejaron muy herido. No sé por qué pienso que algo tiene que ver. Eso. Pero no estoy seguro. Voy a subir y ver. Para agarrar estos medicinas. Que sea con esa una que tenemos. Nos va a ayudar. Y vamos a bajar. Entonces ya tenemos otro punto de control, si se dan cuenta. Entonces. No me voy a comer. O sea, no voy a tomar las medicinas. O sea, no voy a tomar las medicinas. Concha tu madre, weón. No tomar las medicinas. Fue una buena elección. Me asustó. Me asustó. Bueno. Quiero saber. Que más es esto. Que ahí hay otro bichicarraco ese. Que en la verdad que tampoco sé dónde son. Por qué salieron. Eso también lo estaba comentando en algunos episodios. Que no sé por qué, dentro de estas tuberías hay como este tipo de. de gente pero igual ha sido bien largo meternos en todos estos túneles para encontrar algo supuestamente que esto es con una pala entonces rompí esa tubería abrí una marvula y son dos más lo otro que rompí ok esto lo voy a dejar ahí no lo voy a tocar por si lo necesitara la verdad no no sé entonces para allá está cerrado supongo que la única forma de seguir es hacia allá así que brava vamos a caminar porque igual estoy bien cansado así que no sé por qué creo o pienso que podría venir un tren sigue siendo creepy esto porque seguimos avanzando y aún no encontramos nada ratas entonces tengo cuatro balas y me van a servir obviamente wow me quedan solamente ¿cuántas? una va de allá buena 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 buuntería tuve y acá había una pistola pero no a menos que la hayan agarrado y tiene tres balas pero nos tira nos tira automáticamente como voy a agarrar uno solamente revisar que es lo que hay acá entonces como que es como una sala de de asesinos es como muñecos del departamento de policía creo entonces yo no sé si necesito sacar el crowbar que es como la herramienta esa para poder entrar no mierda tiene buen daño pero es veloz osea es lento pero es lento así que la verdad no sé que hay que hacer ahora a ver si llegamos a estos puntos de quiebre donde no encontré una escopeta buena con dos balas no está tan mal no sé no sé no sé no sé no sé no sé un poco raro entonces tengo entonces tengo como que las flechas me indican donde tengo que tomar foto un poco el tiempo he visto parece que un plan de broma de una pasajer para un vehículo número 8 en el vehículo número 8 Déjenme like en el video, comenten debajo de él y se ven que bajo mi banner hay un link que dice Úndete al equipo Entonces ya saben, suscríbanse por favor, apoyenme, denle likes, comenten y bajo el banner ya saben Aquí está el link de TGN donde ustedes pueden optar unirse a ellos, ver si es que quedan Y eso chicos, si ese fuera el caso, ya saben, no firmen de inmediato el contrato Esperen, leganlo, asegúrense de que realmente es lo que ustedes están buscando Y eso chicos, más que todo, así que los voy a ir dejando Y ya nos vemos en un próximo episodio, cuídense